Amarte tan como hace bien, amarte tan como hace bien, amarte tan como hace bien. CNN Deportes. El tema de los promedios. Si tenemos en contacto al presidente de Unión de Santa Fe, Luis Spahn, se iba a tratar lo de la quita de puntos. ¿Qué piensan ustedes sobre esta posibilidad? A nosotros no nos parece correcto y si hay que sacar los promedios tienen que ser con una aplicación a partir de por lo menos dos campeonatos venideros. No es mi posición personal, yo creo que los promedios agregan más ingredientes a la necesidad de ganar y competir y creo que yo compartiría los descensos por los sistemas porque un descenso sería por promedio y otro por la tabla anual. Se verían involucrados más equipos a competir legalmente y en forma digamos intensa. Lunes a viernes a partir de las 13.30. Con la conducción de Nicolás Singer. Aquí. En CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información. Estás escuchando CNN Música y Show. Con la conducción de Héctor Rossi. CNN Radio. AM950. Estás escuchando CNN Música y Show. Las 3 de la tarde, 47 minutos en toda la República Argentina. Estamos en vivo y de Valeria Lynch nos vamos a ella. Pero antes de irnos a ella que viene con un bagaje internacional, vamos a ver cómo sigue el clima porque ahora 18.6 la temperatura en Buenos Aires, querida Paula. Así es. 18.6 es la temperatura actual. 54 el porcentaje de humedad. Se está nublando el cielo. Se espera una máxima para hoy de 21 grados y durante la noche va a ir descendiendo de a poco la temperatura. Va a seguir el cielo nublado y la temperatura va a llegar a 16 grados. Probabilidad de precipitación es hasta ahora 0%. Así que a no tener miedo porque no hay lluvias para las próximas horas. Señoras y señores, viene de Yanquilandia, de Estados Unidos, de New York, Orma Pons. Es maestra quesera. Es tanguera de ley. Y en CNN Música y Show nos canta a las 40. Orma Pons. Orma Pons. En CNN Radio. AM950. Ahora. ¿Cómo viene la querida Orma Pons? Bienvenida a la Argentina. Hoy por más de bienvenida, Orma. ¡San, san, san! ¡Estoy tan emocionada! Lo que extrañamos. Lo que los extrañé, por Dios. No llores, Orma. Es que no es lo mismo, querido, no es lo mismo, querido. Cuando uno siente, uno siente el argentinismo en las velas. Y justo vuelve un 25 de mayo, Orma. Exactamente, querido Héctor. Yo planificé todo esto. Sí, planificó todo esto. Porque yo nací para ser amante, mi amor. Nació para ser amante. Y soy amante de la Argentina, mi amor. No hay como nuestro país que Brooklyn, que no. Brócoli, perdón. El brócoli, no entendí lo del brócoli. Brócoli. Ah, brócoli. Brócoli, quise decir brócoli. Tome un pañuelito, tome un pañuelito porque está muy emocionada. Gracias por esa cortina musical que me estabas cantando, mi amor. ¿Cómo? Ah, igual, ¿eh? Muy bien. ¿Estuvo caminando por las calles de New York? Exactamente, querido. Me anduve todo en taco aguja. Qué lindo, qué lindo. Por la quinta avenida. Qué bien los glúteos debe tener usted. No elongué todavía. Tengo retención de líquido, mi amor. ¿La reconocían en la calle? Por supuesto, querido. En un momento me tuve que poner una máscara para poder estar tranquila. ¿Y qué personaje eligió? ¿Qué máscara? ¿Qué personaje? El hombre lobo. Muy bien, Norma. Es Alma Pons, que es, por un lado, Tanguera de Ley. Por el otro, Maestra, ¿qué será? Maestra, ¿qué será? Me emocioné en un momento. Vio una foto que nos envió. Yo envié videíto, rodeada, pero no hay embutido como el argentino, mi amor. No, 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 no. Igual me gusta que le dio la chance. Sí, claro, lo probó. Lo probé, querido. De hecho, me dijeron, no, por favor, señora, usted, Maestra Quisera, pruebe y lo asusté. Y realmente yo le decía, no, querido, esto no es un goda. Claro, usted tiene el paladar adiestrado. Y no me entendían, no entendían mi idioma. No, claro, goda. Yo le dije, me escuché a mi querido, le dije, ¿sabés quién soy yo? Vos viste estas piernas, querido. Yo le dije, yo nací para ser Maestra Quisera, querido. Por favor, qué falta de respeto, Alma. Y estos Yankee no entendían nada. No entendían nada. Usted tiene el paladar amarillo, porque vieron la gente que tiene el paladar negro, que conoce de vinos, creo que es, ¿no? Claro. El paladar amarillo conoce de quesos. Por supuesto, querido, me robé un par, digo, tomé prestados unos pares de quesos y los probé, querido. ¡Rico! Sí, sí, sí. Y presenté mis musicales allá. ¡Qué bueno! Realmente yo quedé en contacto con todo el teatro de Broadway, que me iban a llamar, así que estoy... ¿Nos llamaron todavía? Todavía no he tenido... ¡Qué raro! No se ilusionen mucho, Alma. El Corjito Rottenberg de allá no me ha... ¿Por qué? Todavía no hubo un callback, el famoso callback. No me callbackearon todavía. Ya va a llegar esa llamada, sí. Hay muchos candidatos que quieren cantar, porque obviamente nosotros tenemos nuestro propio concurso. No es talento argentino, sino... Lo llevo a Broadway. Lo llevo a Broadway. Es Orma, elige a las futuras generaciones de cantantes. Exactamente. Me robaron la idea en la televisión. Y son muchos de Estados Unidos los que se postularon esta semana. Y claro, porque se dieron cuenta que soy internacional. Por eso digo, hay que ver cómo cantan, porque uno cuando le toca hacerlo en vivo tal vez se pone un poco nervioso. Exactamente, porque nadie nace con la condición de estar arriba del escenario y se trabaja, querido. Acá se trabaja fuerte. Acá se trabaja, querido, a pico y pala. Sí, señor. Señoras y señores, primer candidato que le canta a Orma Pons. ¡Bang, bang, bang into the room! ¡Bang, bang, bang all over you! ¡Sí, sí! Muy bueno. ¡Ay, un culo y otro! ¿Es el mismo? Es el mismo. Hace todas las voces. ¡Qué falsete! Es... ¿Cómo? Es el... ¿Cómo se llamaba? Heaven Music de Estados Unidos. Bueno, 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 bueno. ¡Zan, zan! ¡Ovación! Me gusta porque llevó la música, la banda, el organito. Chicos, lo está sintiendo Orma, ¿eh? Yo creo que tiene dos gargantas, querido. Tiene una en el lugar en el que va y la otra tiene en otro lado, ¿no? Sí, totalmente. Y en el lado que no se ve. ¿Dónde no da el sol? Donde no da el sol. Donde no da el queso. ¿Le gustó o no le gustó? Como decía Liz Torti. Bueno, realmente no me conmocionó nunca. No, 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 no. Javier, no le llegó. Hasta que viene ahora con otra exigencia. Claro. Yo ya vengo de Broadway, querido. ¿Qué te piensas? No, no, no. Este... Vino con la hora más elevada, me parece a mí, ¿eh? Exactamente, que yo vine con el taco a cuja en la mano, querido. Porque ahora le tengo que carpar un pasaje a New York al que gane, querido. Ah, ¿ese es el premio? Eso también. ¿Se lo llega con usted? No va a ganar cualquiera. No, por supuesto. Tiene razón, Norma. Pero escúcheme una cosa. Todo el mundo hace canje de cualquier cosa. ¿Usted no puede meter un canje con una aerolínea que le dé el pasaje para el ganador? No metí ni uno, se ve que... No he subido las fotos a acordes, querido. Norma, por favor. Candidato número dos. Adelante. Bueno. Hay un agudo acá muy trabajador. Me gusta a mí, ¿eh? Escúchame, escúchame. Se está hiperventilando. ¿Qué? Bueno, 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 bueno. Se dio el dedito chiquito contra la punta de la cama. Sí. Ya podría, no sé si usted ya le puede dar a arriesgar un puntaje. Yo creo que esto es... Conmocionante. Conmocionante. Incluso conmociona tanto que te da conmoción cerebral. Muy difícil ya en ese tono, ¿eh? Diez minutos de esto. No, olvidate. No pasa. Diez minutos seguidos y te olvidás quién sos. Un blanco. Me encanta. Yo le voy a poner un sardo estacionado a esta chiquitita. Muy bien, un sardo estacionado. Está bien. Excelente, se lo merece. Bravo, bravo, bravo. ¿Viaja a New York? ¿Puede viajar a New York? Puede ser, ¿eh? Están tocando timbre, me parece, ¿eh? Están tocando timbre. Estaba la ducha. Sí, la están volteando, me parece. Candidato número tres, por favor, para Orma Pons. Me gustan las canciones modernas. El grito de ese. El tema del tono, ¿no? A ver cómo llega el estribillo. ¿Cuándo respira? Ahora a ver. Falcete. Bueno. Sí. ¿Qué le parece? Bueno, ha levantado la tarde, realmente, no nos vamos a olvidar. Ha levantado la tarde, ha levantado el programa. Ha levantado este tema, levantó todo, nos estamos yendo ya. Fue un montón de haber estado en esta radio. Tanto compartir este tiempo, pero realmente levantó la tarde. Buen cierre, ¿eh? Sería. Sí, sí. Porque no importa tanto la letra, sino cómo uno la interpreta. Exactamente. Y realmente ha puesto todo este chiquito, chiquita, no sé qué era, chiquite. Chiquito, chiquite. Chiquite, chiquite, por favor. Un chiquite, un chiquite se merece. Chiquitera era. Un chiquitera. Chiquitera, chiquitera, chiquitera. Se merece, le da, le da un bocantaje. Se merece la proboleta, querida. ¿Es la primera proboleta que entrega? Es la primera proboleta. Es la primera proboleta. La proboleta es como si fuera el Gardel de Oro, digamos. La proboleta es el Gardel de Oro. Exactamente. Se lleva la proboleta de Oro el chiquite este. El chiquitera, ¿eh? Bravo. Buen baile también metió el chiquitera. Excelente. Buenas tardes. Excelente, Hermita. Vamos a ir prisas. Cada vez que usted viene al programa, la verdad, nos genera una gran alegría. Lo sé. Emoción. Lo sé, lo sé. No podemos dejar de mirarle los anteojos que trae. Me esperaba menos, querido. Ahora vamos a subir fotos de Orma Pons a las redes, por favor, porque la gente tiene que ver las gafas de Orma. Aparte son de internacionales. Son internacionales. Es que yo me traje este look específicamente para ustedes y a todos mis amigos de Radio CNM. Muy bien. Amo estar en la CNM. ¿Cómo? Volvió el silbido. Amo estar en la CNM. Sí, señores. Orma Pons, que siempre que viene, usted deja una especie de moraleja, de reflexión. Porque la vida no es gratuita, querido. ¿Cómo? No. Cuidado, ¿eh? La canción después del info, tranquilo. Adelante. Y hoy voy a estar un poquito... No, ese no lo voy a decir. No, ese no. Auto, auto, sensúrese para CNN Radio, por favor. No, no, ojo, ojo con la canción. ¿Cuál es el queso? ¿Cuál es el queso más combativo, querido? El queso más combativo. No sé. Espere, porque va a ser el remate de esto. Algo más del viaje, algo lindo que nos pueda contar del viaje, de cómo la pasó, nos trajo regalos. No, no traje regalos. ¿Cómo no trajo regalos? 45 el dólar, mi amor. Es una buena respuesta. Pero entró en algún lugar, entró en algún lugar que vio en la vidriera algo y que después hizo toda la mecánica, la pantomima, hasta llegar a comprarlo. Y dice, no, mejor no lo compro. Sí, totalmente, y los pares de zapatos que me probaron. Pará, ¿Pantimedia se trajo usted que tiene colección de pantimedia? Sí, por supuesto, pero había un lugar donde era todo por un dólar. Genial. Excelente. Se estoqueó de pantimedia. Sí, compré esta pajita para tomar la... Fuso la que las prohibieron. Trató de llevarse... Bueno, son orgánicas. En su casa sí puede uno absorber. Trató de llevarse algo así, amigo de los genos. No voy a hablar de mi vida privada, querido. Por favor, por favor. Bueno, así que la pasó muy bien, vino Orma Pons, volvió con nosotros, estamos muy contentos. La vuelta de Orma y la vuelta de Fernanda Metili también al programa. Gracias, de verdad, Orma. No, por favor, gracias a ustedes, queridos. Los he extrañado muchísimo, mi amor. Le queremos dejar su reflexión, esto sí. Esto es para la vida, son moralejas para seguir caminando por las callecitas de Buenos Aires. Como el Facundo Cabral, digamos, usted es como el Facundo Cabral de nuestro programa, ¿no? ¿Saben cuál es el queso más combativo? Bueno, ¿cuál es, según Orma Pons, el queso más combativo? No le quiero meter presión, pero está May Martorelli, está Paula Verdesky, estoy yo, que soy el último de la lista, está Florencia Verna, está nuestro operador, está Nacho Echauri, está Viviana Lavalle, ya sentada para hacer el informativo. Todos esperando. ¿Cuál es el queso más combativo? El queso más combativo es el queso soldado. CNN Radio, AM950. Servicios informativos. Hora 16 en la República Argentina, la temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 6 décimas, humedad, 54%. El arzobispo de La Plata pidió a los políticos que tengan la capacidad de...